Los regidores que integran la bancada del PRI en el cabildo de Torreón pidieron la destitución de Rolando Anaya Araujo, director de inspección y verificación, por contar con antecedentes negativos graves. Esto de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad. En rueda de prensa, los ediles cuestionaron además la causa de que pese a que chocó el sábado en la noche en estado de ebriedad y a bordo de un vehículo oficial, que originalmente era patrulla, se le vaya ahora a mantener el puesto y se haga como que aquí no pasó nada. La síndica de vigilancia, Dulce Pérez de Esquerra, pide que se cumpla la palabra del alcalde Jorge Cermeño, quien aseguró que no habría protección ni impunidad para nadie. Vamos a hacer llegar aquí unos oficios específicamente al contralor para que investigue la investigación del hecho y sanción en su caso a servidores públicos municipales, en este caso a esta persona. Esto es un tema que también hay un abuso de autoridad. ¿Cómo puedes traer un vehículo oficial que es a las 7 de la tarde, el sábado y además si estás manejando, todo parece indicar que con malas condiciones? No hay expediente. Tanto los regidores, Alfredo Mafut Caim como Isis Cepeda Villarreal, cuestionaron la causa de que si todo estaba bien y el funcionario andaba trabajando, ¿cuál es la causa de que no aparezca el croquis de este accidente? ¿Dónde está el expediente? ¿Dónde están todos los antecedentes con respecto al tema? El regidor del PAN, Ignacio García Castillo, aseguró no tener nada que esconder. No hay ciudadanos ni de primera ni de segunda. Todos tenemos que afrontar la consecuencia de nuestros actos y si ese fuera el caso, pues Rolando lo tendría que hacer. Tenemos nada que esconder.